¿Por qué nos peleamos? Porque ella cree que hice algo mal cuando no hice nada mal. No es cierto. Sí es cierto. ¿Sabes por qué nos peleamos? Porque se burla de mi inglés. Sí. Cuando yo le digo, Pedro, cuando yo estoy bien brava, que yo le diga, Pedro, you have to do the homework, él siempre está, se burla de mi acento. Porque ella no habla inglés, ella habla spanglish. No, yo no hablo ningún spanglish, yo hago lo que puedo. Y a mí no me importa, en definitiva, yo, lo que yo hablo, la gente me entiende. Y es lo más importante de todo esto. ¿Tú sabes que él no quiere aprender salsa? Él ahora no quiere aprender salsa porque es lo único que le interesa es taga, 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 taga. Es lo único que le interesa ahora es el hip hop. Pero yo, hoy mismo, yo le decía, un día te vas a encontrar con una de aquí, de las que le gustan, porque a él le gustan rubias. Yo le dije, te vas a encontrar con una de esas que te gusta que te va a decir, yo quiero moverme así, taga, taga. Y ese swing no lo tiene. ¿Tú te puedes mover así como yo? A ver, muévete como yo. No, así no, muévete así como yo. Suavecito así. ¿Cómo se mueven los cubanos? ¿Y cómo hablan los cubanos? ¿La expresión de los cubanos cómo es? Voy a hacer que me pasquico.